Uriwa chikang Uriwa, 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 Uriwa Uriwa, Uriwa, Uriwa Uriwa, Uriwa, Uriwa Muerte dice Adaiya mamita ¿Para? ¿Ema que cerraba a ser huir? ¿Se hais hawan aquí abajo? ¿Apure, ¿Ema que cerraba a ser huir? No se puede cerrar a ser huir Uriwa, la cinta, la cinta, la cinta No se puede cerrar hablar, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Mamay. Mamay. Taytay. Taytay. Jaku. Jaku. Miko. Miko. Ay, ay, ay. A ver, el resultado vamos a ver de Loriba. Mamay. Mamay. Uy, Chajay Rimar Parin. Uy, Chajay Rimar Parin. Uy, Chajay. Mamay. Mamay. Taytay. Asumacho. Bravo, 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 bravo. Resultado efectivo, ¿eh? Efectivo, ya saben. Manacho, barma y que rimaita tingla, ya blan, chajay, chik. Que barma, chajay, pati. Mamay, ni se rimar el pa' mojó, eh.